Cuando hablamos de leyendas, imaginamos esas de la época de la Colonia, o la leyenda de la Llorona, o de esos grandes caballeros medievales, leyendas mexicanas, la Llorona. Pero hay también leyendas o relatos actuales, hay casas con historias que se cuentan, se dicen de boca en boca, que van poniendo pies y cola a dichas historias. Otros relatos, aunque no son al 100 corroborables, sí tienen una base histórica, y otras más, pura diversión, de esas que se dicen, se cuentan alrededor de una fogata entre amigos, con poca luz, desmuertos y aparecidos. Me encanta, me encanta, simplemente me encanta. Pero comencemos con alguna que nos narrará el cuervo, o nos explicará el cuervo, que se escenificará en la Ciudad de México, la ciudad que nunca duerme. Nunca más. Es un relato interesante para una noche, de poca luz. Detrás de una leyenda, puede haber muchos mitos, muchas fantasías, muchos huecos que son rellenados por la propia gente, que le va tejiendo cositas alrededor, hasta que la historia original se deforma y no se reconoce. Pero a veces sí hay algo detrás. El hecho de que no haya habido un incendio que haya quemado a 30 enfermos, no significa que la casa no haya vivido cosas horribles, que haya tenido cosas espantosas. El hecho de que, como tal, no haya ninguna nota periodística que hable de los niños asesinados por la tía Toña, no significa que estas casas abandonadas no tengan un pasado nefasto, oscuro, que pueda ser un lugar común para una escena paranormal. Y la isla de las muñecas, bueno, está llena de cosas raras. Aquel hombre, quizá, padecía de sus facultades mentales. No sería tan raro en un mundo como el de hoy, que haya estas cosas. Pero las historias posteriores, resultaría extraño que todas fueran producto de la imaginación. La gente de la gran ciudad, solía ir a Xochimilco a dar la vuelta. Era un paseo de domingo. No imagina usted unas vacaciones en la playa, era un paseo de domingo. La gente iba allá y rentaba una barquita. Estas barquitas se conocen como trajineras. Y es algo muy folclórico. Tienen letreros con muchas flores, con nombres bonitos, mi Lupita, mi Laurita y cosas así. Pero además, mientras usted va en la trajinera y hay un hombre que va remando, es el equivalente como a Venecia. Como aquellos que van cantando en la lanchita en Venecia. Bueno, aquí se llaman trajineras. Y de pronto, mientras usted va ahí, se le empareja otra. Otra trajinera. En donde viene una mujer que está echando tortillas y preparando tacos. Usted puede comerlo. O le pueden vender algo que ya traen ahí. Por supuesto, también hay mucha bebida. Pero eso es otra historia. Pero lo mejor de todo es que de pronto, a mitad de uno de los canales de Xochimilco, mientras aquel hombre va remando la trajinera, se le va a emparejar otra trajinera con un montón de mariachis. Que le van a cantar canciones. Y cuando se canse de los mariachis, le va a emparejar otra que trae un trío que canta canciones románticas. Así que es algo muy folclórico. Pasada la área turística, sin embargo, y hacia el interior, todavía hay algunos reductos tranquilos. En donde la gente sigue cultivando. Flores, hortalizas, verduras. Precisamente por la presencia del agua. Hace años, esta zona quedó muy dañada. Por los drenajes. El agua negra que se descargó ahí provocó el crecimiento anómalo de lirios, nenúfares y todo tipo de cosas que ya no se podía pasar. Así que tuvo que haber una intervención correctiva. Y se metió un montón de dinero en arreglar aquello para que volviera a ser navegable y estuviera más o menos ordenado. Son periodos de tiempo extraños. Pero hay algo ahí, que además ha llamado la atención muchísimo. Es conocida como la Isla de las Muñecas. Está un poco más allá, no está en la propia zona turística. Así es que si usted va a visitar Xochimilco, no crea que lo que le están enseñando ahí cerquita es la Isla de las Muñecas. No, esto está muy adentro. De hecho, es caro ir allá. Actualmente debe de estar costando cerca de 100 dólares, unos 2 mil pesos mexicanos, una trajinera que lo lleve hasta allá. Porque no está en la orilla, está muy adentro. La historia de la Isla de las Muñecas es muy llamativa. La isla como tal es un poquito inquietante. Las personas que llegan, observan un pedacito de tierra. En realidad no es una isla. Es más bien como una pequeña parcela, como si fuera un jardín. Un jardín grande en medio de canales de Xochimilco. Hay unos árboles viejos por aquí. Y hay unos cuartitos ahí pequeños, rústicos, muy pobres. Pero lo que llama la atención es que todo está lleno de muñecas viejas. Hay 1,500 muñecas, colgadas de los árboles, de las paredes, de la cerca, por todos lados. Está abigarrado de muñecas viejas, feas. Feas, sucias, rotas, sin ojos, sin ropa, sin pelo. Hay de todo ahí, colgado por todas partes. No hay un hueco. Que no haya una muñeca. Y es tétrico porque además es evidente que la sacaron de la basura, del agua sucia. Porque están manchadas y nadie las arregló. No era esa la intención. ¿Y cuál es la historia de atrás? Esa es la parte interesante. Y la historia de este lugar es interesante porque no es una historia de hace 500 años. Es una historia actual. Todo comienza con Julián Santana. Un hombre que nace por ahí, en Xochimilco, en un lugar conocido como Asunción, uno de los barrios. Y, lleva una vida común y corriente, como la de cualquier mexicano. De la gran ciudad, nace en 1920 y algo. Así que le tocan épocas difíciles de la gran ciudad, problemas económicos. Y él era un agricultor. Heredó esa costumbre de sus padres. Cultivaba verduras, hortalizas, lo que fuera. Y, con el paso del tiempo, conforme fue creciendo, ese era su oficio. Y, por supuesto, al igual que muchas personas, solía ir ahí, al barrio de la Asunción, y tomar pulque en una cantina. Era muy conocido. Después regresaba a su parcela, cultivaba, recogía, cosechaba, volvía al mercado, vendía. Esa era la vida. A veces iba en su barquita a pescar y venía a vender al mercado también. Después volvía a su casa y santo remedio. Pero en cierta ocasión, algo le cambió la vida. Fue en los años 50's, cuando tenía unos 30 años. Estaba solo, nunca se casó. De hecho, en ese momento no estaba casado, pero fue a trabajar a su parcela. Como siempre lo hacía. Ahí, en esa chinampa. En medio de canales de agua. Rodeado de agua. Solo. Porque tampoco es tan grande, le repito que no es una isla. Es simplemente una chinampa, una parcela. Mientras trabajaba, se acercó a la orilla para tomar agua y regar alguna planta. O hacer algo. Y se dio cuenta. Que ahí había una niña muerta. Bueno, él no supo que estaba muerta en ese momento. Él vio una niña flotando. Ahí, a la orilla de su parcela, una niña... Pequeña. Desesperado, salta al agua con la idea de sacarla y ver si la puede revivir. La tira ahí y comienza a soplarle, hacerle algo, como intentando revivirla. No era una época en la que se supiera mucho de RCP y este hombre escasamente sabía leer. Así es que difícilmente le habría podido reanimar, aun cuando se hubiera podido, aunque muchas de las historias que contó después, daban indicios de que incluso el cuerpo estaba en proceso de putrefacción. Esa niña había muerto algún tiempo atrás. Cuando vuelve al pueblo, informa de aquello, el cuerpo es entregado probablemente a las autoridades de aquel momento. Pero Julián ya no sería el mismo. Y ya no sería el mismo porque lo espantó aquello, lo horrorizó aquello. Pero mucho más lo horrorizó lo que seguiría después. Porque tiempo después, cuando volvía, que iba ahí a trabajar temprano en la madrugada, para cosechar y llevar al mercado. Y luego, la niña se le aparecía. Le hablaba, enojada. Él así lo entendía, enojada. Julián era un hombre menudito. Un hombre pequeño, no era un portento de sujeto, era un hombre pequeño. Y aquello lo espantaba mucho. Una de esas veces, cuando de madrugada está recogiendo sus verduras y haciendo algo ahí, ya listo para irse. Aquella criatura, aquel ser espectral, se le aparece y le sigue hablando, y lo espanta mucho. Le causa mucho temor, cuando va hacia su barca, ya para irse. Se da cuenta que hay una muñeca flotando ahí. Se agacha y la toma. Y lo primero que piensa es que la muñeca, era de la niña porque estaba en el mismo lugar donde encontró el cuerpo. Triste. Preocupado. Pensando que quizá la niña lo que le está reclamando es esa muñeca. Ahora, va y la cuelga de un árbol. Aquí está tu muñeca, niña. Y se va. Pero los días siguientes, aquello vuelve a ocurrir, una y otra y otra vez. Así es que comienza a pensar que no es una la que necesita, sino varias. Remando por aquí y por allá, se encuentra otra muñeca. La gente era muy sucia y a veces tiraba basura y entre la basura a veces iba alguna muñeca. O los turistas. La gente que iba a dar la vuelta por Xochimilco, se le caía la muñeca a la niña y Julián se la encontraba y la colgaba. La parcela aquella, Xuchinampa, era todo lo que tenía en la vida. Así que no podía alejarse de ahí, tenía que seguir trabajando. Pero además, cuando iba al mercado, solía decirles, si ves algo por ahí, una muñequita me la traes. Y así fue como la gente le iba llevando una muñequita. Pero después, aquello se puso muy raro. Tanta cosa vio Julián, tanta cosa extraña vio. Que empezó a hablarles de cosas raras en la cantina, ahí donde iba a tomar pulque con sus amigos. Les empezó a hablar de cosas raras que nadie entendía. Les hablaba del cielo, del infierno, de la muerte, de la vida, de Dios, de los ángeles, de los fantasmas, de los niños. Y muy pronto lo echaron fuera. Ya no querían saber nada de él. Y entonces, también lo echaron fuera de su barrio. Cuando la gente lo veía, como que les daba miedo. Ese fue el que encontró a la niña muerta. Y comenzaron los rumores, por supuesto, ¿y si él la mató? ¿Y si él fue el que la mató y luego inventó que la había encontrado? No, no había sido así. Julián no era un mal hombre. Era un campesino. Un hombre que trabajaba y se iba a su casa. Así que no. Pero los rumores lo incomodaron tanto. Y luego, como que la gente ya no lo quería. Hasta le aventaban cosas cuando lo veían. Así que una tarde agarró su petate. Que es una cosa en la que se duerme. Agarró un par de cazuelas, unos jarros. Y se fue a su chinampa. A vivir allá. Solo, completamente solo. Ahí no hay nadie. No había nadie a su alrededor. No había energía eléctrica. No había luz. De ningún tipo. No había nada. Solo, completamente, se fue a vivir allá. Levantó unas paredes de una rústica cabaña de madera. Una mesa, una silla. Y se fue a vivir. Y entonces aquello se volvió todavía más raro. Porque en las noches, de pronto, escuchaba que alguien hablaba. Sí, alguien hablaba. Y cuando salía, todo se callaba. Pero hablaban varias personas, no una. Y parecían voces de niños. Voces juveniles, voces chicas. Y él se asomaba por aquí, por allá y no veía nada. Y entonces, un buen día, mientras estaba agazapado viendo por una rendija de la pared, vio quien hablaba. La muñeca. Esta muñeca. Pero también la otra. Y entonces, para su asombro y espanto, pudo ver como una de esas muñecas movía a los ojos. Pero otra movió el brazo y otra giró la cabeza y horrorizado por lo que veía. Se cubrió y se escondió. Pero las voces seguían. Y al paso de los días, este hombre que antes era una persona común y corriente, se dio cuenta de algo más. Las muñecas ya no le tenían miedo porque había veces que salía. Y seguían hablando entre ellas. Y entonces él les habló. Y las muñecas le contestaron. Y se sentía tan raro hablando con las muñecas. Pero al mismo tiempo se sentía acompañado y se sentía protegido. Porque él aseguraba que había algo en el agua que se lo quería llevar. Algo que no lo tenía en aprecio. Algo que quería acabar con él. Quizá porque le había quitado su niña. A lo que fuera que había en el agua, él le había quitado la niña. Aquella niña muerta. Así que las muñecas se volvieron sus protectoras. Y en la noche, cuando empezaban las cosas raras, oía hablar a las muñecas y sabía que las cosas iban a estar bien. Por eso siguió juntándolas. Día tras día iba juntándolas. Y llenó todo de muñecas. La principal, Angélica. Esa la tenía adentro. Esa era la muñeca de la niña. Esa nadie la toca. Esa está adentro. Pero las paredes también les puso muñecas. Para que le hablen, para que lo protejan. Los árboles, todo está lleno de muñecas. Y remaba por aquí y remaba por allá para buscar una. Y luego, se iba al mercado. Ahí siempre hay algo que encontrar. Y buscaba las muñecas. Un día alguien que pasó se sorprendió de ver aquello. Y fue y lo contó en el pueblo. Y entonces la gente comenzó a ir para allá. Ya le estoy hablando de los años 70s tardíos. 80s quizá. Cuando empezaron a ir a verlo. Y le preguntaban por qué hacía eso. Y él contaba lo mismo que le estoy diciendo. Porque las muñecas hablan. Y en la noche ellas me cuidan. Y entonces alguien se bajó. Y le dio un dinero. Para que lo dejara pasar a ver. Unas moneditas. Otro día pasó alguien más. Con dos o tres invitados. Y le pusieron unas moneditas en una cajita. Y pasaron a ver. No es un gran recorrido. Si usted le da la vuelta a toda la... Chinampa de este hombre. Pues camina eso en 10 minutos. No es muy grande. Pero la gente empezó a ir por curiosidad. Y Julián se sentaba. Este hombre es sencillo. Se sentaba y les contaba su historia. Pero les aseguraba que además en el agua había algo. Él le llamaba una sirena. Que se lo quería llevar. Y se lo quería llevar en venganza. De que él había sacado a la niña del agua. Y de que recuperaba todas las muñecas. Y ahora las muñecas lo cuidaban. Esa era la historia que contaba. Pero también contaba que había veces. Que las muñecas estaban tristes. Otras veces estaban enojadas. Por algo. Y era cuando a él no le gustaba estar ahí. Pero no tenía otra opción más que quedarse. Así que hizo otro cuarto donde poner más muñecas. Si unas estaban enojadas. Otras no. Así que se cambiaría de aquí para allá. Siempre solo. Y así fue pasando el tiempo. A veces lo visitaba su sobrino. Su único familiar al que le tenía aprecio que lo iba a ver. Dice que también estaba su primo. Pero lo más probable es que solo fuera el sobrino. En el año 2001. Don Julián se acercó a la orilla a pescar. Con su sobrino. Los dos estaban ahí. Mientras estaban pescando le dijo que tenía miedo. Porque había oído a la sirena la noche anterior. Quería llevárselo. Se lo iba a llevar. Y de día las muñecas no lo ayudaban mucho. Así que tenía temor. El sobrino de pronto olvidó algo. Se regresa a la cabaña a traerlo. Y cuando vuelve el tío está flotando en el agua boca abajo muerto. Lo jala, lo mete, lo pone en la tierra. Pero ya está muerto. Cuando llega la gente de la autoridad a recoger el cadáver. Y le hacen la autopsia. Determina que había muerto por un infarto. Un simple infarto. Era extraño, pero este hombre era muy saludable. Comía peces. Comía verduras de su propia huerta. Así que era difícil que hubiera muerto de eso. Quizá. Aquello que se lo quería llevar lo asustó tanto que le causó la muerte. Y acabó boca abajo flotando en el agua. Pero la historia no se terminó ahí. A partir de ese momento la casa ha sido visitada por miles de personas. El hecho de que te lleven allá, a la auténtica casa. Es caro. Entrar no es tan caro. Pero tienes que pagar por subirte a la chinampa y poder caminar viendo las muñecas feas. Que por cierto emiten una sensación muy rara. Quienes han estado ahí se sienten muy incómodos. Y hay todavía quienes se han arriesgado a entrar de noche. Y aseguran que la sensación es espantosa. Porque algo hay ahí. Y no. No solamente es un mito. Investigadores de diversas agrupaciones han ido allá de noche. No, no, no. No se meta usted sin permiso. Es una propiedad privada. Se considera propiedad privada. Así que, pida permiso. Póngase de acuerdo antes. Pero sepa que lo que pasa ahí, no es agradable. Aseguró siempre que su historia era real. Don Julián aseguraba que sí encontró a la niña. Aunque muchos dicen que no había tal niña. Que era su imaginación. Que estaba loco. Que sufría de delirios. Muchos otros aseguran que sí era real. Que en los años 50 la niña sí fue encontrada. Y que aunque no aparezca en ningún periódico es porque a nadie le importó. Que la enviaron a una fosa común y se acabó el problema. Nadie quiso saber más de ella. Solo Don Julián. Y él contaba su historia. Y la isla de las muñecas está ahí. Julián murió en el año 2001. Así que no es una historia antigua. Es una historia relativamente reciente. Y el lugar como tal realmente da pánico. Detrás de una leyenda. Puede haber muchos mitos. Muchas fantasías. Esto fue el Uncair del Vuelvo. Nunca más. No. 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 Solo.